Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Ese olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonríeme, acompáñame y muéstrame el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas mi estrella fuga Eres la lluvia que moja mi jardín Eres la lluvia que moja mi jardín Y todo fluye cuando estás cerca de mi Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Pierdo el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo En tu Sylvan y al despertarme tu abrigo No te love Gracias por ver el video.